En enfrentamientos con la policía en el departamento del Chocó resultó abatido alias 010, que es uno de los nuevos cabecillas de la banda criminal del clan Úsuga. Desde el pasado paro armado de los Úsuga, la policía seguía los pasos de John Jairo Álvarez, alias 010, entre las poblaciones de Ismina y Buasurú, en el departamento del Chocó. Cuando intentaron capturarlo en un desplazamiento rural, los hombres que lo acompañaban iniciaron en un enfrentamiento con la policía. Alias 010 murió durante la confrontación junto a dos hombres que lo acompañaban. En el lugar, la policía encontró equipo militar, dos pistolas y un revólver.